Chicos, saluditos, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal, a mi página o desde donde quiera que me estén mirando. Y bueno, aquí les voy a dejar los ingredientes, los bolillos que son muy poquitos, me estoy aventando un picadillo, son las 9 de la noche y Dieguito me está presionando con un bolillo con huevo, así es que ahorita de volada y rápido le voy a hacer un huevito, se lo voy a poner en el bolillo más pequeño que tenga porque ya es tarde y pues es que a él le gustan mucho los bolillos cuando están calientitos y me pide con huevo y ni modo, con tal que coman los chiquillos. Aquí voy a hacer un picadillo para mañana la noche de mi viejo, aquí puse unos frijolitos negros, no vean la basura abajo y mañana se va a rayar, cuando despierta va a decir sorpresa, pensé que iba a llevarme huevo otra vez. Y miren, yo los pongo aquí en este tope de lo traste y les pongo una garra para que no se remojen porque pues están bien calientes, me gusta meterlos aquí saliendo del horno para que queden bien suavecitos, así es que vamos a hacerle su tortuga a Dieguito, mientras yo aquí viendo el en vivo de la Endy, porque pues ya saben que no puede uno vivir sin el teléfono, chicas. No le voy a quitar el migajón porque no tiene mucho, al Dieguito no le gusta nada, no le gusta mayonesa, no le gusta crema, entonces solamente le voy a poner puro huevito y con esto tiene hasta mañana, chicos. La verdad quedaron deliciosos, espero que los hagan, les voy a dejar los ingredientes aquí en la descripción. No tiene nada de ciencia, muy poquitos ingredientes y estoy segura que esos ingredientes los tienen en casa, chicas. Van a ponerle solamente la harina, la levadura, el azúcar, aceite y sal al gusto. Creo que me quedaron un poco desabridos o no sé si es por la gripa, pero bueno, le voy a quitar ese pedacito para comérmelo porque luego ni se la va a acabar de todos modos. Espero que les haya servido, ingredientes en la descripción, nos vemos en otro video. Bye!